que onda carnalitos y gente de youtube estamos de vuelta con otro vídeo blog y en esta ocasión vamos a hacer la misión la no secundaria pero corrijo la misión principal que es este reunirse con Eren e ir a paso del Risco Rojo para encontrar a la hermana Erza así que para empezar este tipo está en problemas porque tiene máquinas a su alrededor muere gracias a ver ven acá muere vientos ahí está Eloy que bueno que terminó gracias ay pues con quien te encuentras papu con la santa Eloy ven aquí y vamos a hablar un poco espérate es que primero agarro mi recompensa y me hago de municiones muy bien muy bien eso me gusta no la verdad no ya me voy ah mentira dale y sobrio oh por dios no tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo pero no el de ellos ah pero el mío si verdad no que mira que busqué no pasa nada para mí es un día más ya sabes acabar con máquinas rastrear asesinos pues si casal lo de todos los días no hay ningún problema que más puedo hacer a ver cuéntame lo que le pasó a Erza que le ocurrió a tu carnala nadie lo sabe con certeza se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres los mejores y no te llevó no había bebido demasiado tal vez pensó maldición no sé ah pues con razón si no conozca que que te lleve no así no 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 así no así no se puede ay pobrecita a ver si es cierto vámonos ay te sigo en mi caballo ay buen chico ay perdón epale por qué te caes no tiene sentido ay tengo que seguir a pie esto es territorio carja sombrío no quebrantaron el alto al fuego en cuanto pisaron la pisura órale pues apúrate ya que no puedo llamar a mi caballito ay que feo ya no queda nada vamos vamos corre 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 un dos un dos un dos aquí fue donde se produjo una emboscada nuestros soldados ya investigaron pero igual y ese sofisticado artefacto tuyo puede hallar alguna pista por favor debo encontrar ahí mira manchas de sangre no son las manchas de sangre que se acumularían alrededor de un cuarto parece un rastro luego acá también hay flechas por ahí quizá arrastraron algo vamos a ver las flechas no las han disparado genios esperá los carros en ese entonces ya los habían olvidado o no saben lo que eran o a menos de que fuera una este como se llama una carreta eso puede ser tiene más lógica a ver mijo venga chepa acá ahí viene ahí viene apúrate resaltemos el rastro ay que bonito buen chico a ver si puedes sígueme el paso vámonos yes dale 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 ay mira no que era ay que paso eso si me espantó y gacho a ver que rollo con esto parece que ya llegamos vamos a estacionar el caballo no no quieres te muelas aquí me esperas como buen niño uy cosas raras que son aquí ay que fui acá no realmente no me interesan estos vamos a ver que más hay por acá estos tipos no son carjas sombríos son de mi tribu los ah me lleva la canción así acostumbran a saludarse entre ustedes primero hay que uy si me dieron ¿dónde están? ay cállese por feo ok espera esto requiere medidas drásticas 10 a toda máquina vamos ok vamos a ver qué tal pues contra ellos vámonos ándele ándele a ver otro más ahí ja fuera abajo aboneo ay no es cierto espera no 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 apale yes solo un poquito voy a controlar A ver qué dice a tu favor Ahora sí Mátense entre ustedes Yo aquí los veo O tal vez, ¿no? Ok, la canción Ah, perro Manchico Oh, que las arañas Espérate Quieto Ay, lo siento, mijo Puedo tener que matarte Primer golpe Es que si no lo mataba, pues no podía avanzar Así que pues ni modo, no me cababa de otra No eran carjas sombríos Sino Oseram Parece que estaba equivocado De nuevo Eh, porfío Por favor Usa tu segunda visión Tengo que saber qué sucedió realmente Perfecto Ah, que las arañas Ah, que las arañas Aunque es un chocolatito o algo así Qué gallo Abusas de Eloy Ay, todos la utilizan La pobrecita Oye, tengo cable de Yo quiero cable Yo quiero querer cable A ver, recursos Eh, que tiramos Vamos a tirar algo Esta cosa de acá Ahí está Listo Y de ahí A ver Tenemos uno Estas rocas están Destrozadas Dos Parece que se puede Instalar equipo en esa cosa Parecen armas de la vanguardia No tienen sangre Los hombres de Ersa No contraatacaron Ay, que feo Algo golpeó estas rocas Algo que no había visto en mi vida Y esto de acá No, es esto de acá arriba Vámonos Ahí Junto al trípode Una célula de energía usada Muy bien Ay, me falta uno Ah, en la K ¿Qué son esas correas de cuero? ¿Cuánta sangre? Uy, tengo que inspeccionar dos más Correas cortadas Con un cuchillo Y una piedra con sangre Ay, eso es bien feo Pues mira Te voy a informar De todos mis hallazgos, mijo Pensé que había muerto En el campo de abajo Pero debió morir aquí Toda esta Farsa ¿Para qué? Es como si quisieran Atormentarme Tengo una teoría Pero hay que usar La imaginación La imaginación Bien, sale, mijo No esperes a que te resuelvan Todo Por el amor de Cristo Ay, es que no se vio la cerveza Dove Le hace falta la cerveza Dove En vez de matarla Dejó a la vanguardia Quieta ahí Sin sangre en sus armas Sin luchar Pero para qué paralizarlos Y luego vas a moverlos Yo digo Que Eloy Debe de trabajar con Batman Son muy buenos Sí, sí, sí Yo digo que sí Eloy y Batman El nuevo dúo dinámico Que se vaya la goma Dick Grayson Jason Todd Tim Drake Demian Wayne Bye La mejor Robin Sería Eloy ¿Y la opción no se le hicieron O qué rayos? Estoy equivocada Pero y si no Ni mi hermana Podría seguir con vida Me voy Veme allá Cuando puedas Muy bien Qué bonito Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ya examiné la sangre Creo Que hay que rezar a Meridian Sí, así es Sí, yo digo que sí Vamos para Meridian Vamos allá De regreso a Meridian Ya estamos a punto De llegar Por fin Después de un largo recorrido Llegamos a Meridian Así que Hablemos con ¿Con quién? Con Marad El Intachable Saludos a Eloy Te conocen como Marad El Intachable Por favor acompáñame Te requieren Para una importante consulta ¿A qué te refieres? ¿Dónde está Erend? Está adentro Atendiendo al Rey Sol Nosotros deberíamos estar ahí Sin más dilación Sígueme Por favor ¿Pues qué esperas? ¿Cada esta gente Viene a ver al Rey Sol? Sí Cada uno con un favor Que pedirle Es desagradable Pero así es la política El Rey Sol Es ansioso Por conocerte La domadora de máquinas Con un curioso ojo Para los detalles Es fascinante Sácatelas No busco fascinarlos Muy tarde ¿Cuántas gente? ¿Y ahora los forasteros Se salvaje a este? El Rey Sol en ella Ah Mucho interés Más de lo que tú pensabas Pues tengo palanca ¿Qué esperamos? Ignóralos Los nobles son como niños Que se quejan Cuando no pueden repetir El postre Hay pobrecitos ¿Cómo es el Rey Sol? Pero de ningún modo Más bien deberías preguntar Como no es No es como su padre Creo que lo vas a considerar Un hombre razonable A ver si es cierto Yo voy a juzgar eso Eloy de los Nora La que ve lo invisible Bienvenida Parece ser que me has prestado Un gran servicio Erend Dile que encontraste Comprobé la tumba de Ersa Tenías razón Eloy Le faltaba una cicatriz Bajo la rodilla derecha Se la hice a Ersa de niños Cuando luchábamos Con espadas de madera Si el cuerpo no es de Ersa Debemos suponer Que sigue con vida Y no pienso Abandonarla Sabemos que la capturaron Pero no quien lo hizo En eso puedo ayudar Ersa tiene un enemigo Entre los Ossaran Un caudillo llamado Derbal Es imposible Todos los clanes de la conquista Se lanzaron a cazarlo Desde la liberación Ya debería estar muerto Ningún otro Ossaran Tendría motivos e ingenio Para atraer a Ersa A una trampa así Me parece que has hecha Cerca de la frontera Envíe a un agente A investigar Esperará con información En el mercado de riesgo inclinado No puedo llevar tropas A la frontera Sin provocar a los Ossaran Aunque podría enviar Hombres de la vanguardia Y quizás Una Nora Con un don excepcional Oh Espérense No, no, no Me dejen solito con él Ahí se ve No me da buena espina Después de todo lo que has hecho Pero para mí Es un asunto De gran importancia A ver Nada más quiero saber Si ellos dos A ver Sin su vanguardia Ossaran No habría podido Liberar a Meridian Y poner fin Al cruel reinado De mi padre Desde entonces Mantener la paz Entre nuestras tribus Ha sido Muy difícil Pero Ersa sabe Cómo hacer que la gente Entre en razón ¿Cómo entenderás La necesito Aquí a mi lado Y rápido Oh Limusnay con garrote A ver Tengo que irme Lo sé Bueno Dicen que los reyes Nunca deben suplicar Pero por favor Ayúdame a buscar a Ersa ¿Quién dice eso? Pues Marad Si te quedas Con alguna duda Pregúntale a él O a Eren Muy bien Allá vamos Y otra vez Me caí Dios de mi vida Ir a riesgo inquilinado Chihuahua Porque hasta allá Hasta allá Hasta allá Y bueno carnalitos Y gente de YouTube Hasta aquí dejamos Este primer capítulo De Los caídos En el cual tenemos que buscar A la hermana de Eren Recuerda que Recuerda que si mi video Te gustó Por favor Regálame un like Eso Me ayudará muchísimo Suscríbanse Y síganme En mis redes sociales Que ya saben Las dejo aquí abajito En la descripción Del video Les mando un fuerte abrazo Y Nos veremos En el siguiente capítulo ¡Mátane! 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 Gracias por ver el video.